¡Hola a todos! Bienvenidos a Ashley y a esta gente en la que estamos siendo un super brillante para el canal de ustedes amigos. Sí, el video de hoy les vengo a mostrar la nueva actualización de Brookhaven, sí amigos. Pero no la nueva actualización, sino los secretos de la nueva actualización de Brookhaven. Bueno, para ser más exactos, en esta actualización no han habido secretos. Sí, he estado buscando por todos lados y no he encontrado ni un miserable secreto. La vida es muy triste a veces. Y en fin, como les dije en el anterior video, iba a hacer un video sobre los secretos de la nueva actualización. Pero tristemente, no he encontrado ningún secreto. Así que, ¿de qué trata este video entonces? Pues ya te vas a cantar los secretos más flipantes de Brookhaven Roblox que seguramente tú no conocías o te habrías olvidado. Porque son secretos literalmente flipantes de Brookhaven que nadie conocía. Y pues en fin amigos, antes de esto les siento que dejen mi azo super y permita like. Y amigos que se suscriban ya al canal. Haz con el siguiente y más o menos vamos ya con el video. Pero antes de todo quisiera saludar a los nuevos miembros del canal. La verdad es que muchas gracias por todo vuestro apoyo. Se lo agradezco muchísimo. Y entonces tú, el que está aquí en pantalla, podrías ganarte un saludo si te vinieras al canal. Ya, ¿a qué esperas? Una te guía al canal para disfrutar de todas las ventajas exclusivas que ofrece guía la mamberesía. Así que bueno amigos, ahora sí vayamos ya con el video. Y bueno, empecemos con los secretos. El primer secreto de que trata. Es un secreto que la verdad es que casi nadie conocía pues en Brookhaven. Pues básicamente el día de hoy vamos a verlo por aquí. Bueno básicamente sería este secreto de aquí. New Brookhaven secret. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues ir a la casa del lago. Entonces, ok, lo estoy viendo acá por sitio, que vamos a ver. Y entonces, ahora que nos vamos a la casa del lago, nos tenemos que ir a la montaña. Subimos la montaña. Ok, subimos la montaña. Entonces, ahora podemos coger la linterna y la escalera. Entonces, subimos la montaña acá. Listo, perfecto. Y ahora nos subimos aquí. Y entonces, ahora nos tendremos que dejar caer esto, ok. Y ahora nos dejamos caer por aquí, a go down. Nos damos abajo. Bueno, nos damos abajo. Y vamos a aparecer en esta zona de aquí. Así que bueno, vamos a comprobar este secreto. Que la verdad es que, bueno, parece bastante real. Así que vamos a verlo. Bueno, básicamente este secreto no es nuevo. Pero lo le dieron en la última actualización. Y bueno, nada, casi nadie sabe de su existencia. Y yo vengo aquí a mostrarles este magnífico secreto. Ok, ya estamos aquí en la casa del lago. Y se supone que aquí, en estas cosas de aquí. Se supone que aquí encontraremos básicamente la montaña. Ok, bueno. Por acá... Creo que era por otro lado. No sé, ahora no me acuerdo. Ahora... Ok, creo que era por el otro lado. Sí, era por el otro lado que encontramos la montaña. Ok, vamos a ver por aquí. Ok, ok. Creo que ahora no me acuerdo por dónde fue el señor. Ok, a ver, a por este lado. Y aquí ves que aquí solamente encontramos esto. Que va... Ah, claro. Era por este lado de aquí. O no. No, no era este lado. Voy a ir a checarlo ya que el drama se me ha olvidado. Ok, vamos a ver por dónde fue el chico. Ok, aquí vamos a ver Se transporta para el lago, entonces Ah, ok, viene acá, vale, vale, ya no entiendo Ok, vamos a ver Ya no entiendo, ok, 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 vale Volvemos a transportarnos acá al lago Y ahora nos vamos a venir Por esta zona de aquí, ok Ok, 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 creo que ahora yo lo vi Ok, ahora nos vamos a ir para esta zona de aquí Y vamos a subir esto Por acá Vale, supongo que es aquí, ¿no? La zona, si aquí subimos esto Y entonces se supone que ahora tendremos Que poner la escalera y la linterna Ok, ok, ya estamos aquí Ahora tenemos que coger la escalera y la linterna Bueno, la escalera, ok La escalera está acá La cogemos y la linterna está aquí, perfecto Entonces vamos a poner acá la escalera Así Ok, ya estamos acá arriba Y ya estamos en este lugar que la verdad es que es Magníficamente magnífico, está Súper grande, pero aquí no acaba el secreto El secreto acaba en cuando nos tendremos que Tirar por aquí, y listo Bueno, hemos aparecido en este lugar Es como, no sé, una cueva secreta Es magníficamente magnífica En serio, me gusta muchísimo, amigos Y bueno, esto sería el secreto de que aquí puedes crear Como, no sé, tu propia casa No sé, como por ejemplo así Con los props puedes crear tu casa Básicamente, miren Vamos a poner acá esto para que ponga luz Bueno, yo qué sé, esto no Lo vamos a quitar de aquí Y vamos a poner, pues, literalmente Poner tu casa, en plan, por aquí Vamos a poner esto Para que haga luz Y una parte de aquí para que haga luz También Y aquí, yo qué sé Vamos a poner esto aquí Bueno, más o menos Esto aquí Y yo qué sé, esto Y puede ser tu casa secreta Y la verdad es que está muy bien Porque casi nadie entra bien aquí Y no es solamente esta parte de aquí También puedes ir a otras zonas Por ejemplo, si por aquí Saltas hacia ahí Así Podrás, literalmente, venir a esta zona Que también está súper plana Y la verdad también está flipante Esta zona sí que tiene luz Creo que esa zona es mejor que la otra Y bueno, más o menos una cueva Así que creo que nadie te podrá ver Y puedes aquí caminar por todo el mapa de Blue Human Sin que nadie te vea por debajo del mapa Y creo que está algo magnífico Así que vamos a ver el siguiente El siguiente secreto sería este Que es un secreto que básicamente Muchísima gente lo sabe Pero es un secreto bastante interesante Porque hay gente que aún no lo sabe Y es magnífico Magníficamente, magnífico Ok, es porque van a encontrar Sillas donde se pueden sentar Ok, lo primero que vamos a hacer Es ponernos esta casa Luego vamos a clicar aquí Ok, vamos a ir con pasos Primero nos vamos a transportar A una casa por acá Vamos a ver, una casa Una casa Bueno, por ejemplo A ver, a ver, a ver Una casa que esté vacía Por ejemplo, esta de aquí Y vamos a poner la casa Esta de acá Ok, bueno Justamente la tienen puesta acá Acá al lado Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a entrar A la parte esta de abajo Ok, y vamos a clicar Clicar en esto de aquí Ok, clicamos acá Y bajamos, ¿no? Ok, vamos a seguir A ver qué hace la otra chica Ok, bajamos acá Entonces, clicamos con la laptop Vamos a cada silla Clicamos en este botón de aquí Bajamos Y aquí vamos a encontrar Otra habitación secreta Entonces vamos a clicar En la laptop Y nos vamos a la rotan Ok, vamos a hacerlo Básicamente Entramos ¿A dónde estoy? Ah, ok Por aquí Uy, creo que me lia ¿Dónde estoy ahora? Ok, estoy acá abajo Ok, entonces vamos ahora A coger nuestra laptop Y vamos a ponernos acá 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 Y acá Listo, ya nos hemos puesto Para todos lados Entonces Ahora se supone que Cuando volvamos por aquí Vamos a encontrar El botón abierto Ok, esto ya De hace mucho tiempo Amigos, ok Ahora vamos a clicar En el botón Y ahora si nos enganchamos En la pared Vamos a caernos Vamos No me acuerdo En cuál lado era Era este lado, ¿no? Ok, perfecto Entonces aquí vamos a encontrar La nota que está Escritada por Wolf ¿Sabes qué vamos a hacer? Pues básicamente Vamos a clicar En la laptop Bueno, vamos a clicar En así Ok Ay, ¿dónde está bien? Se clicaba Ay, no Ahora no va apareciendo Se clicaba Aquí, aquí, aquí Ok Aquí no va apareciendo Ay, miren Aquí, listo Buscamos el botón De clicar Ok, entonces Clicamos Vale, pues Ya cliqué varias veces Entonces vamos a volver A subir acá Y ahora nos vamos Nos tenemos que ir A la Rotan Ok, ahora nos vamos A tener que ir A la Rotan Que estaría por aquí Bueno, aquí está El inicio del mapa Entonces por aquí Estaría la Rotan Aquí estaría detrás De cinema Entonces aquí Una vez que estemos Acá en el Rotan Lo que vamos a hacer Es entrar a la parte Esta del secreto Bueno, a la parte Esta, ¿no? Entonces Aquí, ok Nos enganchamos aquí Y listo Se abre esto ¿Ves? ¿Qué tendremos que hacer? Básicamente vamos a seguir Viendo el video Acá, ok Nos vamos a la Rotan Entonces Ahora tendremos que Clicar acá En este botón Vamos Clicamos el botón Clicamos en la En la parte Esta azul Y luego nos dirigimos Aquí Y ponemos Marcus Brookhaven Y entonces Ok, vamos a ver Clicamos acá Apagamos las luces Y entonces Nos vamos a ir A la parte Esta Clicamos aquí Y antes de poner La contracera Nos acercamos A esta de aquí Y ponemos Marcus A ver cómo se escribió Ok Marcus Ah, bueno Marcus Brookhaven Con Acá Vale, vamos a ver Hacer Ok ¿Qué pone esto? Vale, tengo miedo Ok Vale, nos vamos a Acercar aquí Y vamos a poner acá Marcus Bueno Marcus Brookhaven Ok, listo Se nos aprueba Esto y se nos abre Este lugar De aquí Súper Y bien Me extraño Que nos dice Power Off Y entonces Aquí nos podemos Ir enganchando En todos los sillones Bueno En todas las sillas Y es que Es realmente Da muchísimo miedo Amigos Es que da muchísimo miedo En serio Y la verdad Es que da muchísimo miedo Acá dice Power Off Si que hay una manera De encender El Power Stay Que lo enseñamos En un video Nuestro anterior Así que voy a dejar Aquí algunos de los videos Para poder encender El Power Stay Y poder volar En Brookhaven Y está bastante Magnífico Entonces Estoy flipando Esto, amigos Es muy grande Este secreto Es muy fuerte Ok Entonces vamos a ver Ya el siguiente secreto Ok Vamos a ver El siguiente secreto Que es un secreto Que vas a cambiar Trata de una nota Que nosotros No sabemos Que existía Una nota Que todo el mundo No sabía Donde estaba Pero nadie sabía El lugar De que salga Nadie sabía De que trataba La nota Ok Entonces sería La siguiente De aquí Que muy poca gente Sabe Ok Ahora está diciendo De que aquí Muy poca gente Lo sabe No sé qué Entonces ¿Qué pasa? Pues lo primero Que tenemos que hacer Es dirigernos al hospital Clicar en esta cosa Que de aquí Irnos a la librería Ok A la librería de aquí Y vamos a tener Que coger El libro secreto Lo que tenemos que hacer Ahora es ir A coger al hotel Y ahora Una vez que nos Entremos aquí Vamos a encontrar La nota Así que bueno Vayamos a ponerlo Esto a prueba Nos vamos a dirigir Ahora Bueno Ahora mismo Vamos a irnos Ya a ver El hospital Ok Vamos a ponernos Esto de aquí Y vamos a ir rápidamente Al hospital Ok Por aquí Vamos a poner Máxima velocidad Y nos vamos a ir Al hospital Que sería acá Y entonces Una vez estando En el hospital Tendremos que Clicar en esa Bueno En esa nota Ok Vamos a ver Por acá Nos vamos a subir Por aquí Ok Por acá Y ahora Tendremos que Clicar en la nota Que se va a encontrar Justo aquí No sé Si la encuentro Ok ¿Dónde está la nota? Vale Me he perdido Creo que la nota Estaba por acá Sí Está aquí la nota Entonces Vamos a tener que Clicar en esta nota De aquí Y va a meter Como una especie De bueno No sé Una especie De fuego Por ahí Ok Eso tenemos que hacer Ahora Básicamente Irnos Dirigernos a la librería Que se va a encontrar Por otro lado Una vez estando En la librería Vamos a tener que Dirigernos acá Arriba Y tendremos que Coger el libro Misterioso Que sería Este de aquí Ok Lo cogemos Y lo vamos A equipar Durante unos minutos Bueno Unos segundos Básicamente Y nos tenemos Ahora que Ir a poner Nuestro Hotel Y se va a aparecer Embrujado Entonces una vez Que pongamos Nuestro hotel Embrujado Vamos a ver Detrás de la silla Y vamos a descubrir Bueno La nota Que pone Wolf Ok Acá Nos quitamos Esto de aquí Ah bueno Ya tengo Casa No Que sale Ok Quitamos Nuestra casa Y nos tendremos Que poner Esto de aquí Ok Ya está todo Pues Eso Tendremos Que sentar En la silla Esto de aquí Y una vez Que le hagamos Vuelta Vamos a encontrar Aquí El Bueno La nota Misteriosa De Wolf Vamos a poner Los pequeños Para poder leerla Mejor Básicamente Nos vamos a poner Así Y listo Ya se puede Ver acá La nota Misteriosa Wolf Que dice Que This The book Will tell you What to do next El libro Nos va a decir Que tenemos Que hacer después Follow It's That And do Not Think For Yourself Sigue El camino Y no pienses En tu mismo In the future As we recall From the common Be Minded Of Double Agents Tienes Que estar Alejado De Los Agentes Es Misterioso Y supongo Que por aquí Vamos a dejar Este video Amigos Espero que les haya gustado Muchísimo Y amigos Recuerden que si les ha gustado No olviden de dejarme Y ya Su super Y verme A like Y amigos Hoy me desconoce Ya al canal Hasta luego Nos vemos Ya en el próximo Video Chao